Gracias a todos por estar acá, vamos a dar inicio a esta charla con esta palera arreglada con los estudiantes grandes o grandes grandes. Nosotros estamos en este momento presentando al Interbase Córdoba, que es un colectivo de la Corte de Cultura Libre y a la vez nos estamos presentando por parte de Educación Vía Libre y del equipo de clientes como Santa Gira, que son básicamente la nueva organización. Tenemos varios encuentros de la Corte de Cultura Libre por general. Y hoy nos convoca básicamente una charla que tiene que ver con una línea de trabajo que hemos estado llevando adelante en las últimas revisiones de la Corte de Cultura Libre, relacionadas al uso de licencias libres y en un sentido un poco más general a la Corte de Cultura Libre. Pero hoy vamos a cambiar un poquito más de enfoque y nos gustaría, ya después de varios años consecutivos, explicar cuáles son, para qué sirven, cómo se usan las licencias críticas. Hoy nos gustaría un poco más hacer lo que nunca llegamos a hacer con la Corte de Cultura Libre, que es discutir un poco más los partidos de fondo que hay por detrás del curso de licencias libres de todo lo que es esa gran noción, ese gran concepto de Cultura Libre. Y me gustaría empezar la charla con una anécdota relacionada al nombre de la misma, porque decimos por qué necesitamos hablar de la Corte de Cultura. Y eso a mí siempre me permite a una amiga, que suele decir a menudo, que cuando me preguntan qué es la Corte de Cultura Libre, ella con ella que conquiste la Corte de Cultura Libre, es la Corte de Cultura. Y la Corte de Cultura es libre. Así que, felicito un poquito después de esa presentación. Bueno, no tengo tiempo de presentar las todas las comisiones, pero les me exigiré a mirarte. Y sí, me hemos trabajado hace varios años, difumiendo un poco, además del uso de licencias productivas, esto de dar reflexiones sobre qué modelos de distribución de bienes culturales estamos promoviendo, o cuáles son las alternativas que se vienen promoviendo sobre la Corte de Cultura Libre. El título es lo que decimos específicamente por eso, es algo que a mí me resulta cada vez más complicado, el tema de que me preguntan qué es la Corte de Cultura Libre, como la anécdota, no sé yo, la anécdota que escribo en este caso. Porque bueno, por definición, la Corte de Cultura Libre, o por lo menos, del modo en el que ha estado construida de manera social, ha tendido a circular de forma libre y a reproducirse de manera libre, hasta que comenzaron a aparecer modelos basados en la circulación de bienes con restricciones en supuesto beneficio de los autores o de los genios de los creadores, que es el modelo al que estamos tristemente acostumbrados en la realidad intelectual. La pregunta es la Corte de Cultura Libre. Primero, una definición de cultura. Yo hice una tentativa desde mi propia votación, pero vamos a decir que la cultura es un sistema que presupone la producción de bienes tangibles e intangibles en un contexto construido con tránsito libres. Más allá de lo de eso que pueda aparecer esta definición teórica, en un modelo de ejemplo básico, lo que quiero decir es, la cultura positiva presupone que se produzca tanto discos y libros, como conocimiento. Se puede ver trasmado en elaboración de un paper, pero que no necesariamente se trata de un bien tangible. Con bienes intangibles, me estoy refiriendo a un montón de otras cosas que circulan en la realidad de la cultura y que no necesariamente tienen soporte, o si lo tienen, tampoco termina ese bien estando cerrado en ese soporte. Todas esas necesidades. No, porque no necesariamente es lo mismo hablar de obras ni de libros. Por ejemplo, hay una dirección de hecho en el mundo editorial bastante clara sobre eso, y es lo que determina el tipo de contrato que tienen las editoriales, por ejemplo. Pero no está tan naturalmente sistematizado a propósito, ¿no? A propósito. Y es una conjunción bastante impresionante de hablar de libros y obras, porque por lo general la producción de bienes intangibles corresponde a un grupo muy pequeñísimo de gente en comparación a la cantidad de bienes intangibles, que se trata de saber que dura día a día, ¿verdad? O sea, en general una capacidad logística importante que con los años por suerte se ha ido desorganizando un poco el acceso a los medios de producción de bienes intangibles, pero estamos hablando de algo que es muy propio de la revolución industrial de adelante, ¿no? La producción masiva de bienes intangibles y en este caso implicados en los mismos culturales. Claro. Algo que claramente es un contexto de digitalización exacerbado o suena casi ridículo. Libre. Otra vez. Porque esa aclaración, algo que es fundamental y que ha servido para muchas confesiones, también funcionales. Sí. Cuando hablamos de libertad no es una cuestión de precio. ¿Ok? Cuando nosotros decimos cultura libre lo que estamos hablando es de la libertad de las personas que forman parte de la cultura. De los usuarios en el caso del seguro libre, de los entregadores en el caso de la cultura, de los que adquieren los culturales, pero no se trata de un precio, ¿sí? Nosotros no queremos equiparar libre a precio, sino a libertad de las personas. Por si no les quedo claro, se los esfuerzo con esto. Libre no es gratis. Ahora bien, ¿a quién se le ocurrió pensar que la cultura puede ser libre? En principio, a los mismos se hicieron teorías acerca de que puede existir solo libres. Que es a quienes le debemos el nombre, por lo menos. Y el concepto de que la libertad no tiene que ver con el precio, sino con la libertad para el dinero. ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo se empezó, por ejemplo, la cuestión de que la cultura era? Y que, digamos, tenía esa libre, ¿no? Sí, como dijimos vos, con la digitalización, digamos. Cuando la gente era más... Supuestamente un beneficio para el autor que solamente una historia le entiende a todos los títulos. Que le dijeron, no, la cultura es algo que Podemos hacer. Es cuando Podemos, en el caro que la industria te quiere cobrar porque es para el beneficio del autor. Y el famoso de Socor Libre, lo que empezamos a entrar y tal. En ese momento, justamente, cuando se pone en cuestión, se pone en cuestión la problemática ya lingüística derivada de que en el idioma inglés free se usa para libre como para gratis. Y a partir de esa discusión inicial, que llevaba el idioma inglés, se dan toda una serie de usos que fueron muy muy funcionales a la cultura en la vida de adelante. Y por eso se suele hablar de la discusión que hace referencia habitable entre libre y gratuito, porque usamos un poco sinónimo libre y gratuito. Nosotros teníamos dos asecciones, pero dos palabras distintas. Que sí. Para el caso de libre, nosotros teníamos dos palabras. Claro. Nosotros vamos a hacer hincapié en el punto de libre. No, no, no. No, no. Como les decía, le daremos mucho el grupo libre porque, de alguna manera, quienes pudieron sutilizar en cuatro libertades fundamentales para los usuarios una gran visión teórica compleja sobre la confusión de la cultura, fueron los que desarrollaron los que se escuchan tan mal, como el más combativo del respecto. pero bueno, estas cuatro libertades fundamentales en qué consisten básicamente en que los usuarios sean capaces de utilizar ese trabajo con cualquier propósito y si no tengan que pagar por ello o algo social o mejor dicho si quieren pueden dar lo puedan utilizar con cualquier propósito que deseen en este circunscrito a ningún deber que me imponga la industria la segunda libertad es que puedan conocer con funciones por ejemplo la diferencia principal de los usuarios privativos y de los usuarios libres que yo en los usuarios libres puedo saber si tengo el interés, si puedo saber si funciona lo puedo modificar, que se puede hacer libertades para adaptar las necesidades y compartir sin modificaciones si el propio software no es delito a diferencia de lo que ocurre con los usuarios privativos algo que también se deja bastante de sendallo porque bien aquí en este lado no me he traqueado pero digamos comentamos que eso en términos de los usuarios únicamente legales que no son moralistas en el caso del software libre lo que se promueve es un modelo distinto desde el comienzo basado en que se puedan compartir las modificaciones del software y que los usuarios sean libres de conocer cómo funciona y poder usarlo y modificarlo ¿Qué es lo que se puede hacer para los usuarios de los usuarios de los usuarios? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay particularidades que tienen que ver con nuestra realidad territorial con la apoyación de los países emergentes y demás en las cuales nosotros tenemos muy muy naturalizado el hecho de la que se suele denominar copia ilegal, dominatreglidad porque es justamente una forma de acceso que incluso está promovida desde los sectores de los sectores concentrados en la economía por lo cual varios beneficios que se conllea o larga pero estrictamente hablando de lo legal o sea, si los términos de uso no está contemplado que vos puedas compartir eso con otros usuarios y visualmente tener que tener tener ese software imponible para tu uso en casa sin fines con accidentes y demás obviamente está ocurriendo un delito de tratar cualquier clase de programa por algo cuando estás dando un programa tenés esa especie de contrato de usuario eterno que te dice todo lo que no podés hacer entre ellos está un particular entre ellos está darle cualquier tipo de uso cualquier tipo de uso pero solamente en tu casa particularmente o sea que sí generalmente nos cuesta mucho problematizar en este contexto nuestro esto lo que tenemos muy pero muy 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 naturalizado en el hecho de que si haremos fácil y gratis los grupos que son los que aún así un lado de los orgullos claro y la otra estrategia teórica que retaba mal la cultura libre es lo que se conoce como el paradigma de los bienes comunes el paradigma de los bienes comunes es en realidad un modelo teórico económico desarrollado y investigado fuertemente por una investigadora que se llama Elino Rostrom que fue nodo de la economía de hecho por esta investigación que lo que hace es tratar de rebatir la hipótesis que dice que los bienes comunes no podrían ser gestionados precisamente de manera comunitaria porque tendrían extinguirse esa es la teoría que sustentan los modelos de los bienes que son totalmente excluyentes y básicamente el racismo los bienes comunes lo que promueven es lo contrario es decir como no son los bienes comunes habitualmente bienes excluyentes o sea que yo para consumirlos tengo que quitarle algo a otro finitos y vallas otros me parece lo mismo los bienes comunes pueden ser gestionados perfectamente y usados regulados y formados por todos ¿si? eso es lo que sostiene a grandes ramas el paradigma de los bienes comunes y es otra de las perspectivas teóricas que dirigirse a la cultura libre para sostener que existen otros modelos de circulación y que existen otros contenidos no rivales como los bienes culturales y ponemos de ejemplo la obra no de eso porque no de eso no de eso claro un libro puede ser bien pintado y la obra así si hablamos de contenidos digitales estamos hablando obviamente de bienes no rivales agibles digamos si yo me paro un libro no se explique cuantos personas me explico no tienen la misma limitación entre el soporte material de papel por ejemplo no se si se entiende la metáfora la comparación la metáfora ¿se entiende? pero lo digitales es infinitamente replicable sin perjuicio sin perjuicio de otra persona de otra persona que haces de replicación y la música parece que también no no usó yo te puedo dar un montón de respuestas por eso yo creo que hasta el momento no está patentada la escala de Do hasta donde se y hasta donde se todos la usan para componer o la mayoría o pueden elegir otras escalas que tampoco están patentadas digamos y digamos ese modelo de composición basado en una escala no pertenece a nadie o sea se le puede atribuir a alguien pero no tenés que pagar por utilizarlo ¿me explico? por lo tanto por lo tanto yo sí considero que eso es muy común en el sentido de que todos hacemos música responsable y hacemos música hacemos música más o menos con lo que sí es el mismo punto claro me imaginé también un software que no podés copiar o poder o sea por último cuando le permitía que no hay un ejemplo de todo como copiando un software para que no haga música aparte me gustaría también que uno ponga la perspectiva de que las escalas que se utilizan en occidente datan de no quiero mirar con el conjunto de decimos para no bifiarle pero que decimos de que la regulación de la inteligencia intelectual son algo reciente de la moderna ha sido dieciséis diecisiete en adelante entonces algo de que existe eso claro básicamente por eso se insiste en el movimiento de la cultura libre que la cultura se produce socialmente y que en la misma manera debería ser disfrutada se debería disfrutar se debería disfrutar se debería disfrutar se debería disfrutar y algo que sí me interesa es lo de resaltar la abundancia de los bienes que es algo que va estrictamente en contra del modelo de producción cultural que existe ahora basado en la limitación de los bienes en decir las editoriales deciden cuál es la tirada que van a tener los libros y esos libros se van a vender en el circuito cerrado que van a acceder solamente que no tengan todo lo que se tuvo para comprarlo y el paradigma del bien común es lo que dice precisamente que la obra es abundante en el sentido de que todos podrían tenerla o deberían poder tenerla y deberían poder participar de la cultura de obtener el circuito de obra sin estar limitados artificialmente por la decisión de un hombre en el caso de un monopoli artificial estoy hablando de monopoli que se suele llamar artificiales porque son monopoli sobre bienes tangibles como una obra por ahí está bueno sumarle que el paradigma de los bienes comunes también tuvo su paralelo en bienes que sí son finitos es decir que sí son agotables pero que no pueden ser patrimonio de alguien particular como el agua el aire la tierra que es algo que se está trabajando fuerte hoy por supuesto por la crisis civilizatoria que hay el agua es un bien común y entonces no debería tener dueños parte de un debate actual también puede ser el mercado de salillas muy fuerte bueno la pregunta de ese entonces ¿qué le vamos a la propiedad intelectual? todos se escucharon hablar de la propiedad intelectual es básicamente el modelo legal que regula la circulación de los bienes culturales sobre todo ¿eh? especialmente pero no únicamente pero no únicamente sí porque también los conocidos científicos sí creación industrial o creación limitada de una gran fuerza de cosas de naturaleza muy distintas especialmente el tema es que según el paradigma desde que se termine la propiedad intelectual puede cumplir varios o sea nosotros estamos acostumbrados a este paradigma donde la propiedad está pensada para crear una ruta particular el tan conocido que el autor viva de su obra y que por lo tanto cobre el derecho de la propiedad intelectual por cada sucesión material adquirido de su obra ¿sí? eso es lo que se llama si uno lo mira desde la perspectiva de derechos comunes existe una función social ¿por qué? porque básicamente nadie crea algo de la nada o sea la función social de la propiedad intelectual además tiene que ver con la realidad de que el creador no ha creado nada por fuera de la creación de la sociedad no sé si es clara y además de eso toda la producción cultural y una sociedad debería estar disponible para que se siga la producción y siga implementando la situación de la cultura una cosa de colores que cuando surgió el derecho de los autores en el siglo XVIII concretamente estaba especificado claramente que era otorgarle a los autores un monopolio de explotación exclusivo sobre su producción durante un tiempo limitado en ese momento era enviado en el caso de los demás con el único fin de que ese sostenimiento comunitario que permitiese continuar creando o sea estaba pensando donde estamos interrediciales justamente de la función social de alentar la creación de la competencia electoral o sea que no es únicamente que la competencia intelectual está pensada en que terminó ahora exacto en que terminó la historia de la competencia intelectual no es una cosa pero originalmente surge de esa función social el alentar a los inventores y los creadores a que cuenten con un incentivo financiero como que se viera aportándole necesidades y lo que decía de este modelo basado en el genio creador de acuerdo al paradigma de la escasez digamos y del cercenamiento de los bienes es decir toda obra es única y sale de algo único y el que lo creó es un genio entonces tiene todo sobre eso y todos debemos partirlo por los siglos o sea por los 70 años puede muerte por ejemplo eso terminó hasta 100 mientras que el paradigma de los bienes comunes planteamos un modelo basado en el Revis en la colaboración y en la circulación y en la red de la población en esto que le digo todo es relacionado con las fuerzas sociales es decir que todos deberíamos utilizar obras culturales por formar parte de una cultura y por tener derecho a la aceleración el principio económico de la escasez es decir no es son bienes privados es la regla de la socialidad de los bienes comunes contra el principio económico de la humanidad es decir es bastante ¿no? derecho de autor restrictivo y derecho de sociedad de la cultura esta última línea es como la gran 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 diferencia entre los dos paradigmas uno está centrado estrictamente en cuáles son los derechos de la persona de su obra y el paradigma de los bienes comunes está basado en defender el derecho de acceso a la cultura por parte de la mayoría o sea de todos de no cercenar en pos de los bienes de los derechos de la minoría y derecho de acceso de la mayoría esta sería la perspectiva de la cultura incluyendo a los productores incluyendo a los productores incluyendo a los productores incluyendo a los consumidores de cultura o bienes culturales ¿no? no me gusta la manera de consumir la manera de la alcance pero no... para la sociedad y de todas maneras los derechos y lo que siempre también destacamos es que un modelo de bienes comunes siempre defiende que el inspirador que el producto de la cultura la persona que hace cosas con la cultura y trabaja de eso tenga una visión de la cultura o sea no estamos en contra de que el autor me pone por su trabajo si no lo tenemos aquí si, si, a ver si a ver si a ver si es necesario que el director no está viviendo que como sea gratis libertad y la escrita para finalizar incluyendo los productores sino que se está planteando las bases de los fundamentos mismos del modelo que se comunica por igual a creadores como a de vuelta consumidores o a personas que accedan usuarios por igual es un detrimento gracias a estos monopolios artificiales a estas restricciones de quienes tienen la capacidad ya material no? ilegal de mantenernos monopolios de producción de distribución y demás a las personas industriales por eso en las ultimas charlas nos dedicamos mucho a ir con gratis y no estamos en control de agricultores pobres así medio que estamos por la duda empezamos aquí ya estamos en control así cuando siempre ustedes quieren que los trabajadores de la cultura pobres no? todo lo contrario todo lo contrario la cultura es pensar en un paradigma de ser sostenible y culto no? y lo que decía yo de que los derechos de un privado como el sector de un agro cultural no sean los únicos a defender en comparación con el derecho masivo de la sociedad cultura que tienen todos los derechos de un agro cultural o sea a partir del momento en que se vuelven accesibles las tecnologías digitales de copia en que se popularizan los computadores personales entre los 80 y los 90 el que llega a la sesión de red se hace masivo en la Argentina se pide en los 90 en los 90 ¿cuál es la crisis que se plantea el crédito de un modelo que hablaba Ávila? se ve reflejado en una tensión muy, muy, muy grande entre las prácticas que uno termina encontrando por liderarlas si? las prácticas de la cultura entre todos los que somos eh protagonistas lo que tenemos en la cultura y lo que tenemos en las tecnologías de copia que tenemos en este poder que tenemos cómodos y vos tenés justamente es esa tensión reflejada en los modelos contrapuestos que le decía en Italia en el fin en lo concreto de que es una industria que hace un papel en la protección si? o sea en realidad como un foco en las restricciones restricciones de reducción restricciones de circulación y restricciones de acceso versus un modelo donde el foco en el acceso eh lo mas amplio y rectifico posible entendiendo las que lo que pasa acá son las generalidades de los usuarios entonces por eso acá hacemos como un par de puntos de oposición como para hacer más concreto el ejemplo de cómo se ve reflejada la generación hay una industria que entiende a la cultura como consumo como fuente de generación de renta y hay una industria y hay un sector y todo lo que viene en la cultura libre que es la gente ha hecho tenés por ejemplo en la industria culturales se entiende que la industria se produce en la cadena productora ideal de producción distribución y consumo mientras que en todo el medio del mundo libre surgió las eh de las tecnologías digitales que tal vez se pone el foco en la realidad de la naturaleza única de las redes por internet claro la gran discusión en este caso tiene que ver con lo descontextualizado que está hoy por hoy el modelo de regulación que pretende para seguir manteniendo las operaciones culturales una legislación que desde finales del siglo XIX argentino a principios del siglo XX de la ley de propiedad intelectual de los fines de 1933 claramente no está contemplando un modelo de circulación como el que tecnológicamente marcó el tema del acceso a la computadora personal a internet ya dispositivos de copio así o sea más cognitivo de copio que seguir hasta pasarle también un tema por bluetooth no se deja algo por decir a eso nos referimos con posibilidades de copio entonces tenemos un modelo legal que es retusto que no está actualizado y que además de eso atenta directamente hoy por hoy después del monstruo que han creado porque las editoriales no fueron siempre monstruos ni en el tipo gráfico o sea se fueron alimentando durante muchos años de un modelo legal que no se modificó nunca y llega a un punto donde nos encontramos con una realidad atrasada por otras tecnologías por otro tipo de usuario consumidor productor como quieras llamarle y no hay absolutamente ningún marco legal que lo contemple o sea lo que existe es una relación basada en un modelo de hacer cultura y de vivir a la cultura que es que no no se corresponde a la propuesta exacta un modelo industrial nacido en el siglo XIX y desarrolló en el siglo XX ¿y qué pasa? ¿no es internet? y una gran corporación de empleo de entretenimiento ¿cómo consigue la internet? no puede más que darle como otro canal de distribución como otro espacio de oportunidad de negocio y por otra parte lo que se está recomiendo desde el paradigma de los comunes es tener internet como un espacio de colaboración de confiar en internet como un espacio de colaboración claro incluso es muy interesante ver cómo el modelo de adaptación que se propone en la industria tiene que ver con utilizar internet como un nuevo modo de distribución pero siempre apegando a sistemas que pongan restricciones incluso en internet o sea es como agregar un parante de distribución pero seguir utilizando internet con la misma restricción con la que yo no permitía cuando copiar libros o que vendía libros que hubiera interesado o sea pongo en caso de libros porque es una industria más conocida todos podemos entender el problema pero digo este modelo de protección no es que se terminó cuando apareció internet por lo contrario la industria sigue buscando formas de lograr que existan los mismos modos de protección y acceso incluso en internet legales legales los técnicos técnicos para hacer potencialmente infinito totalmente tangible y potencialmente no rival como el famoso de redes se escuchan una gran media de protección sobre algunos contenidos audiovisuales libros electrónicos por ejemplo y después y después si si porque veníamos hablando gracias el tema de matuario digital ¿conocen algunos de los que hablamos acá? claro y si las conocen porque porque vivimos todos más o menos en el mismo y como no todo es tan simple ¿eh? ¿cómo así? no vivimos en el mundo de manicaísmo claro no vivimos en el mundo tan binario igual bueno acá está la clásica industria cultural y práctica restrictiva que es por los monos ¿no? y a venir por fuera y acá está libre con el copilé con el licencia crítico si sí colaboremos entre padres ¿por qué? porque de repente en los últimos años se está abriendo paso con mucha mucha fuerza un nuevo modelo de negocio que lamentablemente tiene inspiración en los modelos de las restricciones clásicas industriales pero ha aprovechado un montón de ventajas de todas las posibilidades nuevas también que decíamos de intercambios distribuidos de producción de contenidos por parte del usuario y demás y hoy por hoy nos encontramos año 2016 en un contexto de monopolios digitales como los que ven acá que ya todos conocerán monopolios de atención como por ejemplo redes sociales y el monopolio del acceso a la información que es el que tenemos que ver la charla solamente sobre Google y cómo condiciona nuestra publicidad mente porque no vayan a creer que todos buscan algo y encuentran lo mismo o sea apartamos la base o sea eso lo saben todos ¿no? hay un gran recorte editorial o sea uy te pone lo que vos no 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 ah no 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 es Sí, mi intención de desdiarme mucho en el hilo de un comentario respecto a eso es que hay dos grandes problemas con buscadores como Google, que son por un lado bueno, hay muchos problemas relacionados con la libertad de tradición pero hay dos grandes problemas respecto al funcionamiento intrínseco de buscadores como Google que son lo que se llama la burbuja de filtro en la que termina el cliente como usuario a partir del perfil que va haciendo de voz a lo largo de los años como usuario de lo que Google entiende que es relevante mostrarte el resultado que contestes y por otro lado, el problema del rastreo, ¿no? del intercambio que hace esa información con terceros y demás pero ahí ya tenemos una cura de terceros llamadas Sí, gracias, iba a ser de los sociéticos No, bueno, me interesa reconocer que ellos tienen como re claro cómo funciona para imágenes comunes porque lo del usuario como creador de contenido lo tienen que verísimo, o sea, es su principal fuente de ingresos ellos entendieron antes que todos nosotros cómo funciona la cultura, quiero decir, ¿no? o sea, se dan cuenta de cómo el mismo conocimiento teórico y el tener claro cómo funciona cualquier tipo de sistema te puede generar una ventaja, en este caso, monetaria ¿no? crea dinero y se pasa totalmente, salta por encima, o sea, el cual pase totalmente la inclusión entre el punto de radio y el texto ¿por qué? por eso decimos que hay que sustraer los dispositivos de la licencia, ¿sí? ¿qué otros buscadores hay así que ustedes recomiendan? start page es stink大家好 start page es exit start page es el motor del Google, sino que no tiene digital riser es así que llorando rastreamos exactamente es por fuera de la bruj Micro DAKTACGO va a ser un libro, pero no es un monotor. ¿Somos funcionando? Escribilo. Start Page, o página de inicio. Y el otro se llama DAKTACGO, como DAKTACGO, como DAKTACGO. Pero bueno, básicamente estos monopolios digitales que estamos presentando hoy por hoy, son un negocio de altísima rentabilidad o infinita inversión. O sea, hay una inversión réndica de centros de datos y demás, pero no hay una inversión a nivel generación de empleo, a diferencia de la industria cultural y clásica, hay una inversión de firmación y todo eso. Y tampoco hay una inversión en producción de contenidos. ¿Por qué? Porque los materiales producen los usuarios mismos, y gratis, al ser parte de una red social, al encargar contenidos de YouTube, etc. Porque cuando el servicio es gratis, el producto... ¡Sos vos! ¿Cómo Netflix entra dentro de eso? ¿Cómo? ¿Cómo Netflix entra dentro de eso? Bueno, Netflix está mucho más cerca del modelo clásico del producto cultural, que hace grandes inversiones para hacer superproducciones, que genera sanario y demás, pero la ventaja de Netflix es que funciona no vendiendo productos, diferencialmente culturales, por ejemplo, de un estudio clásico que vende a las hijas y demás, sino que vende suscripciones. Estamos hablando de un modelo de negocios que se basa, basa su rectabilidad en la referencia de negocios, y ahí tenés Spotify también y demás. ¿Qué ventaja supone, sustancialmente, Netflix y Spotify? Es que, por ejemplo, en el caso de Spotify, uno que no lo mide todo, comprado, aparezco un M3, copiamos con los amigos y demás, ya pierde el control de eso, o sea, tenés que escucharlo especialmente de mi cuenta y está todo alojado en la nube. Y además eso, si no lo tenés, tiene DRM, si no tenés cuenta Premium, no podés escuchar nada. O sea, tenés un montón de música ahí que tenés que escuchar como ellos dicen, porque no tenés ni siquiera pasar de canción. O sea, como decirte, claro, vende suscripciones. El servicio es la suscripción. No es incentivo el trabajo, el protocolo. Sí, y más corto, en concreto. Claro. Vos tenés muy poca flexibilidad en un usuario, ¿no? De Spotify. En relación a lo que uno conoce clásicamente a nivel musical, de cómo está cambiando música, tanto digitalmente, como en manera de la voz, en relación. Sí, además, acá no va muchísimo. Sí. Que además, también, en general, un consumo de, por ejemplo, en ese sentido cerrado, digamos, porque nosotros tenemos un fricción, no es para poder, digamos, es muy difícil que tu usuario común salga por fuera del circuito, que es la religión, no es para el túnel. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver por ahí adentro? ¿Los negocios están dentro de eso? 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 ¿ UFO para hacer sus superproducciones? Y además, la comunicación de este tipo de servicios, pasa por otro lado. Pasa por el estudio del alejado permanente que le permiten las tecnologías digitales. Por eso Netflix después sabe bien como hacer las series. Están viendo perfectamente cómo funcionan sus series, en la misma manera creo que está estudiando cuáles son las diferencias y demás, y eso es lo que de base permite mantener un modelo de negocio, que en una primera lectura puede ser parecido en nuestra cultura en clase, que sí, se producen series, se producen películas y demás, pero lo que hay de fondo, el funcionamiento, o sea, la lectura que hay del consumo que se hace, es lo que a ellos tienen que tener más ganas. Para decir lo que se dijo con la tarjeta Plus, en menor escala, que te da puntito con la compra, para estudiar tu consumo, para saber qué comprar mercado, qué producto que el pueblo vende un producto que los mismos producen. A eso me refiero cuando digo, cuando es gratis, o cuando es muy barato, el producto es un post, o sea, el producto es un post por la cantidad de datos que producís sin saberlo. O sea, la cantidad de suscripción que tiene Spotify le permite saber, no solamente a Ana Laura Almada, que le gusta escuchar, sino tener un estudio en mercado gigantesco con nada, con análisis de metadales, en qué tiene que ver qué está invertir, cuáles discos poner exclusivos como quier antes, lo mismo que hacer el cifras de contenido exclusivo, o sea, todo eso es posible gracias a datos que generan los usuarios. No es solamente la foto que subo en Facebook. Digámonos, no es solamente que yo genero contenido porque aún me dije que subo a YouTube. Yo genero contenido para las empresas, cuando elijo, cuando me gusta, cuando busco Google, cuando... Pues estoy generando todo el tiempo con él. Y es ahí donde está la idea de él. Ese es el modelo. Y eso es lo que nunca te van a decir. Sí, pero sí, a veces lo dice, a veces lo dice, a veces lo dice, a veces lo dice. Bueno, sí. Eso sale diciendo que el modelo de eso, vamos, cuando me vuelve un decreto, que no es que no hay, que no hay, que no hay, que no hay, que no hay pasión de eso. Y eso mismo dice que lo que querés lograr es eso, pero es así. No lo hay cuando tiene el modelo. Eso te lo dicen abiertamente. Claro. O sea, que vos también tenés la decisión de hacer el modelo de marketing. Bueno, ustedes nosotros son conscientes de que el máximo que tú vas a adquirir a mí, no vas a dar y siempre es más bueno, porque es mejor y es que no. Pero si alguien viene el problema de una empresa, si yo diré eso, gracias. Vos vendí para la semiaempresa, con todo el cuadrado, ¿sabes todo eso? Pero la empresa es consciente de, digamos, de, por así decirlo, la ecuación, no sé, y no se asocian siempre que saben, hasta este punto vas a... O sea, el usuario es consciente de que está consumiendo, o qué sé yo, producciones... O sea, si lo sabe, porque un modelo que todo sirve por todo Netflix, no lo oculta, hay toda una serie de sutilezas respecto al funcionamiento de ese modelo, que son cosas ya secretos de acá, de Netflix, que no nos vamos a llenar nunca, hay que discutir con las alianzas comerciales y la venta de esos datos, y cómo se intercambia contra el suelo y demás, y ahí ya entran consideraciones de violaciones a derechos básicos relacionados a la privacidad de usuario y demás. El tema de los vital datos es bastante complejo, súper interesante, y tiene un impacto muy, muy, muy grande, sobre todo que tiene que ver con derechos básicos en las normas digitales. Esto es casi un chivo, pero dentro de lo que ahora va a volver a echar básicamente esa entrada sobre el uso del dato, aplicado de la vigilancia masiva. Seguimos. Entonces, ¿cómo existe una cultura libre? Me olvidé de cerrar las comillas en la tabla. No, la uso siempre con comillas porque me parece como ya a esta altura que un término teólogo, no hace falta aclararse la cultura libre, pero bueno, ¿cómo existiría a esto? ¿Quiénes hacen que esa cultura sea libre? O sea, en este caso la mayoría de las preguntas que les hago son retóricas. Las preguntas que hago son retóricas, y es para poner en cuestión esto de tener que estar explicando todo el tiempo que existe una cultura libre y una cultura no libre. ¿Quiénes hacen que esa cultura sea libre? Y todos los que participamos en la cultura y elaboramos todo el tiempo bienes legibles y tangibles, y circulamos también los bienes, o sea, es como redundante tener que estar todo el tiempo explicando que formamos parte de una cultura que antes de que existan todos estos monopolios artificiales, era libre. O sea, que lo que estamos planteando no es algo que se nos ocurrió a nosotros ninguna gran novedad en este teórico o paradigma, sino que es pensar cómo era una cultura antes de que se empezaran a poner restricciones de cualquier tipo, técnicas como un DRM, y hay algo como la ley de propiedad de la Argentina que nunca se actualiza, y no se actualiza porque hay muchos intereses, digamos, sobre esos monopolios artificiales que vienen y tangibles, y por eso es porque lo dejábamos imaginar con una pregunta. Sobre todo eso, ¿hay alguna cultura que pueda ser muy libre? Digamos, ¿de qué estamos hablando? Si la hay, o sea, ¿cuán es muy pobrecita de esa cultura sabiendo que la cultura tiene que ver con el intercambio futuro, con la circulación de conocimiento y con la construcción colectiva del conocimiento? Entonces, si vos empezás a poner barreras de acceso, tanto económica, como avanzales técnicas, todas clases legales y demás, ¿qué clase de segmentación estás haciendo vos al agricultor, o qué clase de obstáculo que estás poniendo vos a la circulación de cultura? O sea, estás esperando que cada quien cree de la nada y cuidado con las musas, y no por todo lo que le echó, todo lo que le echó, todo lo que veo en su vida. O sea, nos ponemos a realizar nuestras propias prácticas, ¿no? De todo lo que accedimos a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuándo de eso? Pues, según los términos de los gobiernos de industrias culturales, ¿de comprar esto? ¿de pagarla? ¿y hacer eso? ¿o no? ¿Y cuánto de naturalizado hay también en estas prácticas ilegales, como fotocopiar a manzal, a los libros de la universidad, y crackearse un poco más de saldo? Digo, pienso en la naturalización de estas prácticas, no es una perspectiva de decir, ah, está mal. Yo pienso en este doble estándar, de decir, no me dan ningún rupito de pedir prestado de suscripción de Netflix para ver algo, pero si yo grabo un disco, quiero que mi disco solamente lo puedan escuchar, porque pagan la suscripción y no es un premio en Spotify, y así, la necesidad de hacer esa... Esa otra reflexión que hay que hacer en esta fruta práctica, por ejemplo. Sí, diciendo eso, y... A mí me hace mucho ruido, y así me da la declaración de que, antes que nada estamos a favor, antes que nadie que trabajamos cultural pueda sostenerse a partir de su creación, pero no deja de ser perdido cuando el artista o una serie, no sé si es ocurre, un gran sorpresa de la letalica, o un par de las películas más pocas, y terminan saliendo a pensar en las mismas personas que acceden, que son fanáticas de su obra, de robarles, de hacer un documentario, de generarles un poco de salzar, y demás. Cuando uno se pregunta, el creador, de todo lo que se inspiró, hace todo lo que consumió, todo lo que escuchó de su vida, ¿por qué te arrepiento hizo? Todo es choque. Claro, o sea, no es como un industrucho. Todo es, no es como un industrucho, no, pero todo es choque. Nada, bueno, traemos a por la decirlo del copyright, porque es parte también de una gran confusión que existe acerca de, pero entonces, ¿cuál es la licencia copyright? Y en realidad, el copyright es un principio filosófico, político, como lo es copyright, como es también en la propiedad intelectual, que termina de pases de bienes, que lo que hace es formalizarse en otras licencias, como por ejemplo, en las Creative Commons, que lo que hace es otorgarle a los usuarios, consumidores, o lo que sea, ciertos permisos para que los obras se incluyen de una manera diferente, para que los usuarios tengan acceso a utilizar esas obras de manera diferente. O sea, era un poco lo que comentó en nuestra mañana en la chica del ATE, no sé si alguien había estado echando a los usuarios porque estaba buena. Pero bueno, un poco la idea es esto de, ante antemano, otorgarle a los usuarios ciertos permisos para utilizar esas obras, que además, en la formalización legal de las licencias, es compatible con la ley del copyright intelectual que tiene en todo nuestro país, principalmente porque se sostiene en la nación del derecho de autor, como el artículo 2 de la ley del 1723, que dice que el autor tiene derecho total sobre su obra, y por lo tanto debería poder hacer lo que quiere sobre su obra. Claro, pero ¿qué dice el copy recreational? El copy recreational, como pueden ver en la página de crédito de cualquier libro, o en el libro de tu disco, lo que dice es reservado. Todos los derechos reservados. So, deben haber seis años que hicieron años en el centro, y uno asistirá a hacer una función especial, tiene que ir a pedir un permiso exícito al derecho valiente, ser autor, ser una bibliográfica, ser un rededor, para hacer el uso de esa obra. Entonces, a mí lo que estoy planteando es, bueno, utilizando el derecho de autor que dice, que yo como autor puedo disponer de mi obra, en principio me reservo para mí todos los usos, pero así mismo puedo decidir que el uso es de todo y, y bueno, con licencias como las que permite del principio del copy left, se puede, de entrada, sin que le tengan que pedir permiso, dejarla circular lo más ampliamente posible, y decir que te haces un autógrafo, y te puede hacer cartas un legal especial. Claro, que es como un contrato de antemano. Claro. De cuando yo publico mi obra, le otorgo permisos a las personas para hacer determinadas cosas, de acuerdo a la licencia que dice. Acá lo que se ve es un poco retomar la sacanía teórica que existe con el sujo libre, porque bueno, estamos otra vez hablando de cuatro libertades fundamentales, como existen en el sujo libre. De integración, de integración, de integración, de integración, de integración. Y bueno, los que nosotros damos son los que dicen cómodos, porque son una de las más usas de su autoridad, y porque tienen una variedad de licencias que permiten sacar diferentes permisos. Entonces, también tiene como más flexibilidad para que el autor elija no entiendo que tienen permisos de agro, o por eso se reservan solo algunos derechos, en lugar de todos los derechos, como el COVID-193. O sea, que son licencias que no retentían por el COVID-19, sino permisivas o flexibles. Algunas de ellas son tan flexibles, tan permisivas, que se les llaman libres. Claro. Todas ellas son libres o varias cosas. Si, ahí está. Ahí está. Y lo más importante es lo que se altera precisamente, que todos permiten la copia, la redistribución y la exhibición, y obligan a reconocer la autopía del obra original. Porque este es otro agrado, si tú le dices, ah, pero si le pongo licencias copiares, entonces nadie va a saber que lo hice yo. No. Precisamente, condición fundamental de toda la pusura libre, atribuir la obra. Es sumamente central de crear alguna propuesta de la distribución. O sea, si estamos hablando de generar nuevos modelos de sustentabilidad, y demás, no pone a circular de manera amplia, siempre y cuando, dejen de ver quién fue el autor de eso. Recibe si el autor no le circule de esa manera, en lo más que sea posible con su nombre. Y uno pregunta, ¿y de modificaciones también me agrega la autoridad de modificaciones? Siempre. Si yo no voy haciendo modificaciones, solo modificaciones, y tengo una obra trabajada por varias personas, que es una lista de autores. Sí. No con todas estas aplicaciones de la original, o sea, la que se llama Obras Derivadas, no todas te lo permites hacer, pero vos fijate, estos son módulos, ¿no? Autor y guía, compartir igual, comercial, etc. No vamos a entrar en detalle en eso, pero como decía, en todas estas aplicaciones de esto, el requisito de uso, es siempre la de incluir autonomía. A cambio de eso, vos vas a poder, compartirla, usarla y demás, y según qué tipo de licencia, hacer otros usos adicionales, el tipo modificable, hacer obras derivadas. Hay bastante información de ustedes al respecto, y bueno, también nos encuentran nosotros, vamos a durar con las tardas, así que si nos quieres preguntar, ¿qué esencial? ¿Qué esencial? Claro. Porque también, este es un taller apartado. Aprender. Sí, es lo que dábamos, Es lo que dábamos, sí. Ah, esto te encanta ahora. Bien. No, no me voy a, no me voy a detener mucho, porque sí me interesa, para ir cerrando, porque ya nos estamos cediendo un poco. Eh, volver a la oposición inicial de, bueno, si ustedes en la cultura libre tienen todo gratis, y los artistas, se van a morir en el ámbito. Antes de pasar a eso, quería hacer una pequeña aclaración, que es que, las licencias Plentecom, tienen un módulo en especial. Los módulos son, eh, básicamente indican, eh, características de la obra, o sea, características de la licencia, por ejemplo, los usos de la obra. si es, si o si tienen que tener la introducción, y adicionalmente, podrás hacer cada vez o cada uno de los usos. Eso significa, para ver un módulo. Y hay uno de esos módulos, que se llama, el módulo marcial, que van a ver, que hayas expresado, licencias Plentecom, y hayas expresado, una gran licencia Plentecom, que es un, es básicamente un, un módulo muy recurrente, al cual uno, instintivamente, tiene que tener, cuando está, generando ya licencia, para una obra, porque piensa, bueno, yo a esto, lo estoy dando gratis, a la audiencia del público, no estoy esperando, necesariamente, una retribución monetaria, tampoco voy a permitir, que nadie más, haga un uso comercial de eso. Tiene unos cuantos problemas. Tiene unos cuantos problemas, relacionados a, que convierte a una licencia, en principio, libre o perspiciva, es algo, es un antepreferentivo, muy parecido al copyright, tiene problemas, en que, termina, perjudicando, a un montón de actores, chicos, y de todas maneras, no resuelve, el problema, ni del plagio, eh, ni de la proteccionismo comercial, que ya se resuelve, con otras características, que tiene la licencia, en que, como es así. Esto, es un poco, es un poco complejo, si lo explicamos, antes del detalle de la licencia, es que este, como es así, que lo voy a pasar. en general, decir que la restricción, no comercial, únicamente cargada, que afectan a la licencia, me parece que es, una gran cosa, o sea, la licencia se basa en el supuesto de que otro va a respetar la licencia. Exactamente. O sea, también tiene que ver, con esta idea de, creer, que el otro lo va a solucionar, con los mismos fines, con los que yo lo compartí, o sea, respetando la licencia, que te va a tener la licencia, que te va a tener la licencia, que te va a tener la licencia, que si vos lo pusiste a compartir igual, va a usar la licencia que vos elegiste, etc. Y en el caso del móvil no comercial, solamente perjudica a la gente que respeta la licencia. O sea, claramente, desde que no le importa nada, igual vos querés estar tu logo, para despegarlo de una manera, y venderlo, y decir, ¿cómo? Cuántas veces digo en Facebook, casos así de, de diseñadores, que están diciendo, ah, Telefe usó, el empapelado que yo había hecho, una hija bien de infantes, me hicieron en el sede del programa, y eso va a pasar, y el problema con el plagio, es independiente de las licencias que vos estés usando, o sea, el que realmente no le importa, estar con la autoría de tu obra, no lo va a hacer, tengas una licencia libre, o flexible, o tengas el enfoque realmente activo, o sea, el enfoque real te importa, ni siquiera sirve para ayudar con eso, entonces a vos, es una licencia más flexible. Porque, esa es otra cosa también, y muchos, es como un mito urbano, esto, si yo le pongo, copio mal, con todos los derechos reservados, dando el depósito de la ley, y el registro, me voy a salvar de tu plagio. No. Los juicios de plagio, son eternos y carísimos, o sea, usa una licencia libre como, se le ponga, con mi red tradicional, el juicio va a tener que ir mal. Exacto. Encima, si vos querés poner una licencia gratuitosa, por un modo comercial, está en la misma situación, o sea, alguien no respetó de eso, que hizo un uso comercial, vas a tener que ir a juicio, y vos estás dispuesto a ir a juicio a otro. Porque si no, le estás como, restringiendo la posibilidad de un montón de gente, de hacer, no sé, hiciste un lindo diseño, y alguien en Singapur, se le ocurre hacer una revela, y le tiene que vender, para recuperar un poco de la revela, de la bibliografía, o sea, estamos hablando del futuro que no apuía, ¿no? De otro modo de esa actividad. Y entonces, rapidito, un ejemplo, que es muy, muy claro, es un amigo que me da más presente, por acá, por acá, con el que queríamos hacer un ciclo de proyecciones, de películas y documentales, de cultura límite, que tenían, por suerte, así que no permitían pasarlo, en cualquier lado, sin tener permiso. Entonces, nos propusimos armando una programación y demás, y vimos que la licencia que tenía acá, uno de estos documentales, toda el gobierno, uno de los cárcel. ¿Cuál fue el problema? Que nosotros teníamos previsto pasarlo, en un espacio que, lógicamente, para sustentarse, necesita cobrar entrada. Eso es un uso comercial, eso se define como un uso comercial. Entonces, nunca pude hacer un ciclo de proyecciones, o de la estructura libre, lamentablemente, que es un documento de lo comercial, tampoco es un problema. Si cambia el costo de trabajo, o contribución. ¿Cómo? Y si cambia el costo de trabajo, o contribución, ¿tambó tu poder? Es que ahí, ¿cuál es el mismo? Afecta a quien se recluta la licencia. Exacto. O sea, el caso de... Vamos, la universidad es libre, pero la distribución universitaria, que el ciclo puede ser libre, pero siempre le pueden dar una vuelta a la ley, ¿no? Esta manera es el problema, la definición de comercial en última instancia, es la realidad, hablando de una instancia judicial, va a tener que determinar, si la contribución, o el bono, lo que sea, el uso comercial o no, y eso es terrible, porque en el marco de una sociedad capitalista, ¿cómo distinguimos comerciales de no comerciales? Digo, no podés compartirlo en un blog porque tenga publicidad. Si el blog tiene publicidad, está haciendo un uso comercial de tu obra, ¿verdad? O sea, llegamos a niveles... Es una locura, básicamente una locura, y por eso, podemos evitar todas esas complicaciones, o sea, si la cual quieren y lo quieren, la charla no es así, porque es un tema sumario, es un tema sumario, pero bueno, cerramos un poco. Sí, ¿de qué viven los artistas? Porque nosotros, ¿por qué vivan los artistas de trabajo? Aunque no les parezca, a la altura de la charla, sí, que vemos, que vivan, que se trabajan. Si la cultura es libre, y yo pongo, y yo pongo mi libro, pongo en internet, tengo una cuenta descargada, y nadie me paga, ¿de qué vive la cultura? Si yo no vendo el objeto material. Bueno, acá le damos un montón de opciones. Eventos de en vivo pueden hacer a ver casi ahí, le encuentro. No lo ponen nada. Y ojo, sé que muchos están vinculados, o probablemente estén vinculados a la cultura, se llama la cultura independiente de Córdoba, y a todos los que conocemos hace muchos años, afuera de la cultura libre, no sé lo que más, o sea, sabemos que los músicos, al menos que sea que a un viejo, de rojas, es muy poco lo que el músico recibe con regalidad, sin ventas de vivos. Por general, el músico se sostiene a través de nuestros vivos. Sí, y es muy poco lo que es lo mismo, y lo que cada actor cobra por libro vendido. Por cada actor en el libro vendido, tampoco, depende del estilo de lo que dices, hay veces en la ganancia, que se tiene que vender una tirada de 150 mil libros para ver el romano, pero... O sea... El promedio es de 10%, el apegamiento. Bueno, cada 100 pesos de un libro, 10. con razón, con razón, con 150 mil libros, porque quieren apoyar eso en todo. Si es que te quieren seguir distribuyendo. Ah, si 20, si 20, claro. Bueno, suerte hoy por hoy está el financiamiento colectivo, el crowdfunding, el pago voluntario, ¿no? porque como el listo de arreglos que de abajo no se quiere, pero si quieren le dejo una contribución y lo que le dejo realmente mucha planta y no hace falta ese arreglo para hacer eso. No, hay casos de sellos bibliográficos, en Uruguay hay sellos bibliográficos que editan con Creative Commons, en la que tiene un concepto cero. El concepto cero lo que hace es un trabajo como más integral, porque no solamente edita en el CD y vende el CD, sino que también tiene los temas en acceso libre por internet y ellos mismos son los que producen los elementos en vivo, entonces se genera como una economía esto colaborativa, en el sentido de que ellos movilizan un montón de otros recursos, de otros locales, que locales donde tocan, digamos, que hacen el sonido, etc. Utilizando licencias pique cómodas, sin cercenar el acceso de lo que podemos ir a procesar en vivo a llamar y acelerar la creación y podemos bajar el desktop por la página de 200 cero. Como también existen lugares donde, en el caso de la discográfica de Uruguay, lo que ellos hacen es, en Pancamp tienen el disco y vos tenés que donar y lo podés bajar gratis de la cuenta de la página de ellos. Bueno, y no hay nada más para escuchar, pero tú, no te compres, no te compres para bajarlo, pero si vos te compres de cincuenta, de a ver cuándo, cincuenta pesos. O sea que vas a hacer un mensaje en un portal y lo veas en vivo, o sea. Claro. Y ahí están las diferencias del acceso pago y el código gratuitos, no reescritos del acceso pago, le da grandes posibilidades de que la gente reconozca esa buena onda, o sea, como consumidor de música en casa, y que exista, un pago que adquiere. Pero bueno, hay también distintas licencias que podés usar sobre el tipo de uso, hay un tipo de iconos, por ejemplo, y los dejé usar gratis y poner la institución. Entonces, si vos querés invitar, tener que poner quién hizo ese icono, porque lo vas a usar para una identidad comercializada, para una identidad negativa, lo que sea, y hacer un pago por icono y que no hay ningún marido de miso. ¿Diferentes? Sí, sí. Bueno, instituciones profesionales, o sea, escritores, pueden, de repente, dar workshops y demás. Bueno, el papel del Estado y las instituciones a las claves. El Estado haciéndose cargo de la función social del ambiente intelectual, digo, el Estado haciéndose cargo de que existe una función social del ambiente intelectual y por lo tanto, en lugar de estar defendiendo los intereses del lobby monopólico, deberían estar defendiendo los intereses de que los artistas puedan vivir de su obra y todos podamos acceder a ellos. En un mundo ideal de fantasía con los distintos caminosos, eso sería, más o menos, lo que yo, por lo menos, desearía estar, pero bueno, no estaría sucediendo. Bueno, y también hay modelos descentralizados de recuperación, por suerte, en las redes, de historiales independientes, de discográficas independientes, que cada uno aporta una parte en el área que se llama Raíz y cada uno aporta todo lo que puede cumplir en este tema y así, de esa forma de granidad, podés, gracias al que hoy podés hallar esta movilidad colaborativa, con tantas lecturas, encontrar una salida, no sé si que, dependiendo de Ringo o Ringo me parece un buen espíritu en el resultado en ese sentido a que es Córdoba. Y bueno, lo que quieras saber más de todo este arroyo de propiedad intelectual, derechos de autor, copilé, y además, está invitado a visitar este municipio que te ha recomendado por acá. Están buenos porque son específicamente sobre el tema y tienen mucha biografía, o sea, los que quieren ir hacia la fuente porque todos están diciendo esto, pueden entrar a las dos páginas con la vida libre y la hidráulica online que son unos amigos de Uruguay también, que hacen recursos muy interesantes. Y ahí está todo disponible para la descarga con la presencia de ticomos, o sea, que lo puedan bajar y lo puedan discutir también y distribuir entre sus amigos. ¡Gracias! Esto también es un buen cuadro. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!